Gloria a Dios 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 ¡Gracias! 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 Por eso adoraré tu nombre, tu aliento y mi ser, que hoy mi adoración, mi adoración y tu aliento y mi ser, por eso adoraré tu nombre. Amén. 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 Eres Dios A ver, tú y te Te voy de adoração Adoração A ver, tú y te Te voy de adoração Te voy de adoração Y me doy la adoración, la adoración del Padre, y me doy la adoración, por eso adoraré tu nombre.